Y atención con la información que trae Nacho Juliano, porque hoy muy temprano se conoció la noticia de que la familia del narco más peligroso de Ecuador, alias Fito, estaba viviendo en la Argentina, estaba en un country de Córdoba, que fue encontrada y que fue deportada. Ahora, Nacho trae la información de que la justicia está buscando a un nexo argentino con esa familia de narcos ecuatorianas. Es decir, una persona, Nacho, que los ayudó a instalarse acá. Una persona que fue nexo estando acá en la Argentina, una persona que los ayudó, primero, a organizar todo el plan de ir desde Ecuador hasta Argentina, comprar la casa y que les decía, vénganse hacia acá. De hecho, la otra pregunta que tiene la justicia justamente para ir detrás de este nexo argentino es ¿por qué Córdoba? La noticia es que se instalaron en este country de Córdoba, un country lujoso. De hecho, tengo algunos datos de cómo eran los días de ellos ahí en este country, que manejaban solamente con dólares. Muchos efectivos con dólares. ¿Solo con dólares? Sí, todo el tiempo con dólares. Llamaba la atención. O sea, si le pedían el delivery... Un taxi lo pagaban en dólares. Exactamente, un taxi en dólares. Bien de narco. De hecho, esta búsqueda de este nexo argentino de parte de la justicia también está en la antecedente de la Argentina, en lo que ha sido la estadía, ustedes lo saben, de la viuda de Pablo Escobar Gaviria acá en el país. Claro. Y en ese momento también vinieron con una identidad falsa y contaron también con un nexo argentino, con un importante abogado que los ayudó a instalarse. Y aparte recordemos que acá... Perdón. No, creen que acá obviamente sucede lo mismo, que alguien argentino de acá de este país los ayudó a instalarse en Córdoba. Bueno, porque acá también, Pablo, ahora vamos a repasar quiénes son cada uno de ellos, quiénes son los que estaban acá y quién es Pito Macías, pero evidentemente la mujer estaba acá en Argentina, era uno de los que estaba, y alguien los tiene que haber ayudado. Porque decís, ¿por qué llegan a Argentina? ¿Quién los ayudó a instalar? Porque no creo que lleguen acá de la nada, que consiguen el country en Córdoba, se manejen en dólares. En primer lugar, te voy a contar en minutos, después de repasar estas gráficas, te voy a contar en minutos la trama secreta de cómo se instalaron en la Argentina, desde cuándo está planificado y por qué la fuga de José Adolfo Macías alia Fito tiene que ver con el refugio de esta familia en la Argentina. Ahora entran todos acá, desde la mujer de la familia Escobar Gaviria hasta la mujer de este. Y la familia del Señor de los Cielos también aquí. También, acá. Entró también en esta zona, te acordás de decir, che, ¿a dónde vamos a Argentina? Y bueno, y esto me parece que es interesante el nexo que cuenta Nacho. A ver, dale. Alias Fito, es el jefe criminal de los Choneros, que además tiene sobre sus espaldas dos fugas. En este momento es el prófugo más buscado de Ecuador, pero ya se había fugado. En 2011 fue detenido y fue condenado a 34 años de prisión por narcotráfico y por secuestros en Ecuador. Estaba así por... Es el hombre que desató la ola de sangre y fuego de Ecuador. Es el hombre que a partir de la fuga desata la ola actual de sangre y fuego en Ecuador y que está vinculado y lo vincula... Ayer lo vinculaba y te lo comentábamos en exclusivo y en primicia que había un ministro, un ex ministro de Rafael Correa que lo vinculaba directamente con el crimen del fiscal que investigaba la toma del canal de allí de Ecuador. Porque ese fiscal había pedido de los legajos a los diferentes fiscales de la mujer que hoy fue expulsada, ayer en la madrugada, expulsada de la Argentina. O sea que hay una conexión importante. Hay una conexión importante. De hecho, es el propio gobierno de Ecuador que detecta movimientos extraños en una familia que estaba siendo investigada, mientras pasamos a la otra gráfica para ir describiendo cuál era la situación. Fíjate, estaba condenado a 34 años de prisión y tiene en su haber dos fugas. Primero tuvo una a los pocos años de ser detenido y la última hace unas semanas. Todavía no logran dar con él. O sea, picante, picante. Picante y poderoso. Tenés la información de cómo es la trama y de quiénes estaban adentro. Pero me dejás hacer un toque con Belén Bianchi... Sí, que está allá. ...que está allá en Córdoba, en el country. Hola, Belén. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bienvenida. Buenas tardes. Así es. Nos encontramos en el country. Precisamente esto pertenece a la localidad de Malagueño, Martín. Estamos a unos aproximadamente 15, 20 kilómetros de Villa Carlos Paz para que tengas en referencia. Y en este country, que lo vamos a mostrar ahora, Martín, es donde estaban viviendo precisamente toda la familia de Maciel. Ocho personas estaban aquí, Martín. Cuando anoche llegaba una orden judicial, ingresaban precisamente con helicópteros, patrullas. Claro, los vecinos que viven aquí, aquí dentro del country, estaban totalmente sorprendidos. Incluso no entendían de qué se trataban. Pero también nos dicen, Martín, que incluso hubo patrullas que ya estaban dando vueltas y que también era bastante extraño porque no es común que estén las patrullas aquí ya hace días atrás. Alrededor de las 10 de la noche ingresaban aquí con una orden judicial y cerca de la una de la madrugada, precisamente, sacaban allí a toda la familia. Hoy los vecinos... Bueno, hola. Sí, Martín. No, perdón, no quería interrumpirte. Pero danos un contexto de qué es ese country en la zona. Estamos hablando de un country importante, por lo menos de importantes dimensiones. Sí, mirá las imágenes del dron. Es impresionante. Sí, por supuesto. Ya la entrada te da ese componente. Pero me imagino que estamos hablando de un country donde el nivel de vida es sumamente alto, ¿no? Bueno, por ejemplo, Martín, la casa que habían comprado ellos, que fue en el mes de noviembre, pero se instalaron aquí desde el 5 de enero, valía alrededor de 150, 180 mil dólares. Una casa que tenía aproximadamente 220 metros cuadrados, un terreno de 800 metros cuadrados, digo, un terreno importante. Incluso, Martín, lo que nos decían también es que cuando esta familia llega aquí, a los pocos días, los vecinos más cercanos de esta casa comenzaron a tener sospechas. Primero que todo, bueno, eran de Ecuador y estaba la noticia latente. Segundo, pagaron todo en efectivo, todo cash con dólares. Tercero, no tenían vehículo propio, ingresaba aquí un taxi, un remis, que venía siempre el mismo, y le pagaban, por ejemplo, 400 dólares para viajar hasta Villa Carlos Paz. Otro de los viajes también era Altagracia. Pero hablamos de 15, como mucho. Perdón, al mejor estilo Escobar ya empezaban a que ya tenían que sacarse de encima la plata, porque no tenían donde esconderla. No, y no tenían, evidentemente no tenían peso, porque no vas a pagar con dólares si tenías peso. Aparte, 400 dólares, no creo que el trayecto salga a 400 mil pesos. Lo que pasa es que tampoco es lo que cuenta Belén. No, eso iba... No, obviamente que no. A ver, a ver, completá, completá, Belén. ¿Cuánto sale el taxi? Eso iba a aclararle. Por ejemplo, hasta Villa Carlos Paz, saliendo de acá un taxi, hasta Carlos Paz, que te digo, serán 15 kilómetros aproximadamente. Y a ver, te voy a exagerar, pero puede salirte, no sé, tal vez 10 mil pesos, 15 mil, pero no ya 400 dólares, ¿no? Ahora, perdóname, tengo dos dudas. Incluso, a ver, no se sabe nada del taxista, pero... Tengo dos dudas. Claro, el taxista va contento. Si está viendo la tela del taxista, sabe a quién llevó. Sí, desde Dubái. No, no, yo... Si lo está viendo desde Dubái. Pero pará, acá tengo dos dudas con respecto a esto. Primero, cuando vos... Porque acá entra lo del nexo. ¿Quién les hace comprar? Claro. ¿Quién los ayuda a comprar una casa? ¿Por qué? ¿Y por qué ahí? ¿Por qué ahí? Pero vos llegás acá de Argentina con dólares frescos acá, 180, lo que sea, el dinero que sea para poner la plata es porque alguien te asesoró, te dijo a hacerlo de este lado, no saltó ninguna alerta en la AFIP, no saltó ninguna alerta en la... No, ellos creían que no saltó, pero saltó. Vos me asegurás que esa casa sale de 180 mil dólares, para mí sale más. Bueno, aseguran que la compra... Pero tenemos una diferencia inmobiliaria acá. Claro, porque yo creo que, digamos, este tipo de cantis y de casas, si vos la ponés acá en la zona de Nordelta o en la zona de los cantis de la zona norte de la ciudad de Buenos Aires, de la provincia, en realidad, de Buenos Aires, tiene un valor, pero en este otro lugar tiene otro valor, porque claramente... Bueno, yo veo una... Perdón, pero yo veo una casa, y esto es una discusión, ahora avanzamos, ¿no? Porque no va al fondo, pero yo veo una casa ahí de... con varias plantas, vestidor, todo, una casa de por lo menos 300 mil dólares. Ubicada acá, sí, pero los valores aquí en esta zona bajan seguramente. Bueno, puede ser, no caen algo como es en... Ahora en algunas webs hay de todo. Igual, Martín, ¿de qué me agregaste? Sí, 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 Belén. Vos decías recién, bueno, puede valer 300 mil dólares, sí, pero que alguien venga y te ponga toda la plata, todos los billetes en dólares, seguramente que te van a hacer una rebaja, ¿no? Yo creo que pudo haber sido el caso también este.